La ciudad de Bogotá La ciudad de Bogotá Y bueno, comenzamos a cantar muy niños en el año 69 Y bueno, nada, tuvimos la suerte de... Aquí en Bogotá Sí, aquí en Bogotá De conocer personas como Dora Cadarri Y después con José Luis Araso Con Leonardo Álvarez Sí Que nos ayudaron mucho Y bueno, nada Fue muy bonito porque Ya la gente nos aceptó como en el año 72 Y de ahí en adelante Nos ha seguido queriendo Bueno, recordémonos a los amigos ¿Cuáles fueron sus primeros éxitos? ¿Qué grabaron ustedes? Yo creo que lo primero que grabamos fue... Diré a mi gente Diré a mi gente Después hicimos uno de... Recafé y Petróleo Bueno, voy a abusar de acá con Anita estamos aquí entre amigos y yo sé que voy a hacer una burrada Manita, un fragmentico del coro de... Mucho, un poquitico vaya por favor Ricardo Semilla para que los amigos cada vez Dice Ricardo, ¿guantos años? No, 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 no. El timbre regalamiento su beso Un año mayor Ricardo Semillas, un exitazo de este dueto ¿Qué otros éxitos grabaron ustedes? Bueno, pues en esa época, sí Por Café y Mistral ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo es? Anita, recordemos un fragmento de Café y Mistral Café y Mistral Comía del mar, corombo del llano ¿Y el otro que me dijiste, Chichal? Chichal y la música ¿Sí? ¿Usted no es más? Sí, Chichal y mi mona Se la pasaban, no se han tocado Pasaban sin ti Ustedes eran un dueto, cantaban a dúo, eran hermanos ¿Ustedes dónde trabajaban? ¿Dónde hacían show de televisión? Y bueno, no, ya se buscó, sí hemos llegado Y realmente es que usaríamos noción televisión Porque en esa época no sabíamos mucho más Música Y pues allí nos fuimos a conocer Y también por las radios que en esa época Pues apoyábamos mucho la fiesta nacional Y bueno, de ahí seguimos la gente El público que nos hizo a querer Y de ahí nos ha dejado de 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 querer Marieta, a ustedes los colombianos Los conocemos como un dueto que Las temáticas eran un poco Un sentido social, turístico Sí ¿No eran románticos? Nosotros sí nos empezamos cuando empecemos Empezamos a cantar canciones Leamos un pecho Después que conocimos a Nelson Ravedor Conocimos a Marni de Arillo Marni de Arillo nos invitaron a la Casa de la Cultura Que también nos abrió mucho Mucho la puerta Y ahí conocimos a Nelson Ravedor Porque nos acordamos de Tenerife Y empezamos a cantar canciones que anunciaban ¿Entonces en la época de acá usted fue desde el 72 o 72 hasta el 75 y después, bueno, yo me fui. ¿Para Venezuela? Sí, para Venezuela viví. ¿Acara casi? Sí, claro. ¿Y Jaime se quedó aquí? Jaime se quedó aquí haciendo sus comerciales y cantaba solo también, sí. ¿Pero ustedes se veían de vez en cuando? Sí, todo el tiempo. O sea, yo siempre venía y nos veía, muchas veces cantábamos y siempre compartimos con familia. ¿Pero ustedes siempre se han mantenido? Sí, sí. ¿Sino que ya cada uno tomó su grupo? Exacto, sí. O sea, como dueto ustedes trabajaron como alrededor de 6, 7 años. Sí, como 8 años. 8 años. Y después, en el 97 salió otro disco, y tuvimos también. Sí, éxito. Entonces salió la gente mucho, muy bueno recibimiento. ¿Cómo se llamó ese éxito? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No podré respirar, me falta sabor. Y bueno, la gente lo respiro bellísimo. Sí, sí, todavía lo tomamos. Sí, sí, sí. Y nada, volvimos otra vez a salir. Anita, bueno, ya resumiendo, pues ustedes están aquí porque tuvieron una presentación en Palmira, en Palmira, Valle del Cauca. Y lamentablemente, pues el amigo Jaime tuvo un accidente, ¿qué pasó ahí? Nada, que estaba el piso mojado, había llovido, y se arruinó, se cortó la cabeza al fondo. Nada, grave. ¿Pero hicieron el concierto? Sí, no, sí. Bueno, eso salió una noticia nacional. La verdad que los médicos no lo tenían de la línea, logró que los médicos bajaran de la línea. ¿Por ahí no que el público los...? Bellísimo. No, solamente es bellísimo. O sea, la clínica donde fuimos, bueno, impresionante. Se cortaron bellísimo los médicos, las enfermeras, los señores que nos llevaron a cantar allá. Bueno, bellísimos, el señor del hotel, el hotel, todo. El público bellísimo, todo bellísimo. ¿El público les pedía a ustedes los éxitos de... Sí. Sí, es muy bonito porque siempre va a cantar y nunca sabe qué va a pasar. Y había mucha gente joven, impresiona mucho eso. Pero no es solamente que vaya la gente joven, es que se sepan las canciones. Eso es lo que más me impresiona. ¿Y ustedes ensayan o ya se saben eso o cómo es? Ensayamos. ¿No? ¿Ya ustedes se saben eso de por vida? Bueno, entonces... Jaime vive en Miami, le pidió un tiempo acá, trabajó como chinglero, como comercio, bueno. Pero, ¿y Anita está viviendo todavía en Taraca, en Ucela? Sí, me veo en Taraca. ¿Con esta situación? Sí, sí. ¿Sí? La situación bastante triste. ¿Ustedes no han pensado en volverse a unir a...? Bueno, nosotros aquí es verdad. ¿Sí? Siempre se ven acá como está y hacen conciertos. Sí, sí. Bueno, pues, gracias, Anita. Esta era Ana Valencia, del grupo del cuento Ana y Jaime, famosísimos. Qué placer tenerla aquí, va a dar un besote, porque yo soy un admirador de este dueto. Bueno, un privilegio tenerla y gracias a Luis Pachem. Gracias.